en este vídeo vamos a hablar sobre la segunda ley de newton la segunda ley de newton nos dice básicamente que si sobre un cuerpo actúa una fuerza neta diferente de cero este cuerpo se va a acelerar la podemos digamos mostrar esta ley de newton a través de la ecuación que nos dice que la fuerza neta la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo es igual a la masa del cuerpo sobre el cual actúan esas fuerzas multiplicada por la aceleración aquí tenemos entonces la fórmula que resume la segunda ley de newton la fuerza neta que actúa sobre ese cuerpo es igual a la masa del cuerpo por la aceleración que sufre ese cuerpo bien por ejemplo si tenemos un libro de física sobre una mesa este libro de física que está aquí en reposo reposando aquí sobre la mesa este libro de física tiene la fuerza peso actuando hacia abajo la fuerza peso actuando hacia abajo y la fuerza normal actuando hacia arriba recordemos que como está sobre una mesa este libro de física la mesa efectúa una fuerza normal sobre dicho libro esa fuerza es perpendicular a la superficie de la mesa vamos a observar algo para clarificar eso de fuerza neta la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas en este caso como estamos hablando de fuerzas recordemos que la fuerza tiene una dirección y un sentido por lo tanto le vamos a asociar un signo por ejemplo si decimos que hacia arriba es positivo entonces hacia abajo será negativo y como la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas entonces vamos a sumar la normal y el peso la fuerza neta será igual a la suma de la normal y el peso pero como estamos hablando de fuerzas hablamos de una dirección y un sentido la normal apunta hacia arriba lo que habíamos determinado o mejor dicho lo que habíamos tomado como positivo es la normal queda con signo positivo o simplemente no anotamos nada y el peso como apunta hacia abajo lo habíamos tomado negativo es la normal menos el peso es la suma de todas las fuerzas que están actuando sobre este libro y eso es igual a la fuerza neta pero aquí podemos observar en este caso particular ese libro está en reposo como él está en reposo él no está acelerado al no estar acelerado nos quiere decir que la fuerza neta es igual a cero o sea la normal y el peso se están anulando se están cancelando porque la normal hacia arriba se cancela con el peso que apunta hacia abajo esto lo que nos está diciendo la segunda ley de newton en este caso cuando tenemos un cuerpo en reposo de hecho podemos acá anotarlo prueba general la fuerza neta es igual a cero cuando tenemos un cuerpo en reposo o cuando tenemos un cuerpo que presenta un movimiento rectilíneo uniforme la fuerza neta es igual a cero como la fuerza neta es igual a cero recordemos que fuerza neta la segunda ley de newton es igual a masa por aceleración si la fuerza neta es igual a cero es porque la aceleración también es igual a cero nos queda entonces que la aceleración es igual a cero es otra forma de anotarlo para un cuerpo en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme un cuerpo en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme de modo que cuando la fuerza neta es igual a cero el cuerpo no está acelerado o sea no hay un cambio en su estado de movimiento concretamente ese cuerpo no está cambiando de velocidad así como vemos este cuerpo es el libro que está ahí en reposo en reposo la fuerza neta es igual a cero la aceleración es igual a cero ese cuerpo no cambia su estado de movimiento no cambia su velocidad a menos que una fuerza neta diferente de cero actúe sobre este cuerpo bien vamos a estudiar este ejemplo nos dicen que una persona ala una caja con una fuerza horizontal constante de 20 newtons a lo largo de una superficie lisa si la masa de la caja es de 30 kilogramos calcular la aceleración que sufre la caja nos están dando la fuerza que es una fuerza horizontal y constante de 20 newtons entonces vamos a anotarla por acá la fuerza neta es igual a 20 newtons es la fuerza neta porque no nos están hablando de otra fuerza presente sobre esa caja por lo tanto la fuerza que se aplica de manera horizontal como es la única resulta ser la fuerza neta porque estamos diciendo que es la única pues porque cuando veamos acá que dice superficie lisa a lo largo de una superficie lisa se desliza esa caja vamos a suponer que la fuerza de fricción la fuerza de fricción es despreciable a menos que se diga lo contrario cuando veamos acá superficie lisa vamos a despreciar la fuerza de fricción por lo tanto la fuerza que se está aplicando que es una fuerza horizontal de 20 newtons es igual a la fuerza neta bien tenemos entonces la caja que tiene una masa además de 30 kilogramos la masa de esa caja si ilustramos la situación se vería más o menos de esta manera donde este es el nivel del piso la caja que está en el piso la alan horizontalmente con una fuerza de 20 newtons entonces la única fuerza presente y es igual a 20 newtons resulta ser la fuerza neta aplicamos la segunda ley de newtons sobre esta caja la cual nos dice que la fuerza neta es igual a la masa de la caja en este caso por la aceleración que sufre esa caja nos preguntan la aceleración aquí tenemos la aceleración podemos despejarla esa fórmula si dividimos ambos lados de la ecuación entre la masa de la caja de esa manera se cancela más arriba y más abajo nos queda la aceleración despejada del lado derecho del igual la aceleración será igual entonces a la fuerza neta entre la masa la fuerza neta entre la masa de la caja tenemos la fuerza neta es igual a 20 newtons y tenemos la masa de la caja que es igual a 30 kilogramos por lo tanto nos va a quedar aceleración igual a 20 newtons 20 newtons entre la masa de la caja que es de 30 kilogramos 30 kilogramos 30 kilogramos observemos que estamos trabajando unidades del sistema internacional de unidades newtons es la unidad de fuerza en el sistema internacional y kilogramos la unidad de masa en el sistema internacional de unidades por lo tanto 20 entre 30 nos va a resultar 0,66 como estamos hablando de una aceleración las unidades son de metros sobre segundo cuadrado esta es la aceleración que experimenta la caja cuando se ala con esta fuerza neta tengamos muy en cuenta que este cálculo lo hicimos despreciando la fuerza de fricción la fuerza de fricción se opone al movimiento en este caso el movimiento sería hacia la derecha la fricción iría hacia la izquierda pero como tenemos una superficie lisa tomamos que la fricción es igual a cero también tengamos muy en cuenta que en vertical tenemos la normal hacia arriba y el peso hacia abajo pero normal y peso se están anulando por lo tanto en vertical la fuerza neta es igual a cero en este caso lo que nos importa es la fuerza neta en horizontal que resulta en una aceleración de 0,66 metros sobre segundo cuadrado bien vamos con este ejercicio nos dicen que un gato de 4 kilogramos se lanza de un quinto piso a 15 metros del nivel del piso calcular la fuerza neta que provoca la caída del gato vamos a ver que el edificio tiene un quinto piso el gato se lanza desde ese quinto piso la masa del gato es de 4 kilogramos nos dicen también que el edificio en su quinto piso tiene 15 metros de altura 15 metros nos piden la fuerza neta que provoca la caída del gato lo que nos están preguntando la fuerza neta bien ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el gato cuando se lanza? pues tenemos el peso que es la fuerza de gravedad actuando hacia abajo es la única fuerza si despreciamos la resistencia del aire como es la única fuerza que está actuando sobre ese gato cuando se lanza resulta que el peso es la fuerza neta el peso es la fuerza neta y como está a merced ese gato cuando se lanza de la gravedad de la tierra la aceleración es igual a la aceleración de la gravedad que le tomamos un valor constante de 9,8 metros sobre segundo cuadrado aquí tenemos entonces la aceleración por lo tanto la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración que experimenta el gato en este caso esta es la segunda ley de Newton la fuerza neta es igual al peso la fuerza de gravedad la masa del gato por la aceleración que es la gravedad ¿si? bien la fuerza neta que es el peso la masa del gato que es de 4 kilogramos multiplicamos por la gravedad la aceleración de 9,8 metros sobre segundo cuadrado de hecho no estamos anotando unidades porque tenemos sistema internacional de unidades bien el peso por lo tanto es igual a 4 por 9,8 nos queda que el peso es igual a 39,2 Newtons estamos hablando de una fuerza la fuerza peso por lo tanto la unidad es el Newton como tenemos el peso la única fuerza actuante sobre ese gato el peso resulta ser la fuerza neta o sea que la fuerza neta es igual a 39,2 Newtons igual al peso acá tenemos lo que nos están solicitando vamos a observar algo y es que tenemos una aceleración que es constante la gravedad de la tierra esto es un valor que lo estamos tomando como constante la masa es un valor que es constante de hecho para usar esta ecuación la masa debe ser constante en general ¿si? vamos a tenerlo en cuenta también por lo tanto si la masa es constante y la aceleración es constante nos va a resultar en una fuerza neta que también es constante de modo que si la aceleración es constante la fuerza neta es constante también nos dicen que una moto de 200 kilogramos que viaja a velocidad constante en la dirección más X de repente frena y se detiene abruptamente si la fuerza aplicada es de menos 1400 Newtons ¿qué aceleración sufre la moto? bien la fuerza que detiene la moto tiene un valor negativo y la moto se mueve inicialmente en la dirección más X entendiendo X la dirección horizontal si es más X usualmente lo entendemos con el sentido hacia la derecha como la fuerza que detiene la moto es de menos 1400 Newtons resaltemos este signo negativo nos está indicando la dirección opuesta a la positiva si lo positivo es hacia la derecha entonces lo negativo será lo opuesto que es hacia la izquierda esa fuerza que detiene la moto es de menos 1400 N negativo porque es hacia la izquierda observemos que la moto inicialmente se mueve con velocidad constante en la dirección más X por lo tanto tenemos inicialmente un movimiento rectilíneo uniforme rectilíneo porque es en línea recta y uniforme porque nos están diciendo que la velocidad es constante cuando tenemos un movimiento rectilíneo uniforme que la fuerza neta es igual a 0 o sea que cuando se aplica esta fuerza que detiene a la moto esta fuerza como es la única que se aplica sobre la moto dado que la fuerza neta al inicio era 0 esta fuerza resulta ser la fuerza neta si? porque inicialmente la fuerza neta era 0 si se aplica esta fuerza queda siendo ella la fuerza neta aplicamos así la segunda ley de Newton que nos dice que fuerza neta es igual a masa por aceleración esta es la segunda ley de Newton como la fuerza neta es de menos 1400 newtons aquí en fuerza neta notamos de una vez menos 1400 newtons menos 1400 newtons igual a la masa del cuerpo que es de 200 kilogramos en este caso la moto 200 kilogramos por la aceleración esta es la aceleración que sufre la moto y es lo que nos están preguntando si? por la aceleración en este caso podemos dividir ambos lados entre 200 kilogramos 200 kilogramos para que se cancele arriba y abajo y nos quede la aceleración despejada del lado derecho del igual por lo tanto nos queda la aceleración igual a menos 1400 entre 200 aquí podemos cancelar estos dos ceros de arriba con estos dos de abajo nos queda menos 14 entre 2 eso es igual a menos 7 como estamos hablando de una aceleración nos queda metros sobre segundo cuadrado esta es la aceleración que sufre la moto lo que nos están preguntando vamos a observar que tiene signo negativo la aceleración tiene la misma dirección y el mismo sentido que la fuerza aceleración igual a menos 7 metros sobre segundo cuadrado tengámoslo muy en cuenta la aceleración y la fuerza neta tienen la misma dirección y el mismo sentido también también tengamos en cuenta que cuando usamos esta fórmula la masa debe ser constante estamos considerando que la masa de la moto más la persona que la va conduciendo es constante es decir esta moto puede ir botando gasolina consumiendo gasolina pero para usar esta moto estamos considerando que la masa es constante por lo tanto tiene sentido decir que el consumo de gasolina que va teniendo la moto mientras analizamos con esta ecuación es despreciable para que la masa sea constante bien vamos con este último más bien conceptual dice que si la gravedad en la tierra es aproximadamente 6 veces mayor que en la luna saltaría un hombre más alto en la superficie lunar es la pregunta vamos a responder sí o no vamos a observar que si por ejemplo tenemos dos escenarios un escenario en la tierra y un escenario en la luna la superficie de la tierra y de la luna el peso que tiene una persona en la tierra es igual a la masa de la persona por la aceleración en la tierra en la luna sucede que el peso en la luna es igual a la masa de la persona por la aceleración con que la atrae la luna observemos como la masa es constante e independiente del lugar donde estemos lo que cambia es el peso la fuerza con que atrae la tierra un cuerpo es diferente a la fuerza con la que atrae la luna a ese mismo cuerpo tengámoslo muy en cuenta la aceleración es diferente por lo tanto también lo que se mantiene constante es la masa del cuerpo en este caso la masa de la persona que esté tanto en la tierra como en la luna eso por un lado nos preguntan saltará un hombre más alto en la superficie lunar pues si nos dicen que la gravedad en la tierra es seis veces mayor que en la luna entendemos que la fuerza con que atrae la tierra a los cuerpos en este caso la persona que es el peso en la tierra es seis veces mayor que en la luna entonces decimos seis veces el peso en la luna el peso en la luna es la fuerza con la que la luna atrae a esa persona es una flecha más pequeñita porque en la tierra se atrae con mayor fuerza por lo tanto si vamos a dar un salto ese salto en la tierra debe vencer a una fuerza que es mayor que si vamos a saltar en la luna en la tierra debemos dar un salto que venza una fuerza mayor que si damos el salto en la luna por lo tanto en la luna vamos a saltar más alto entonces la respuesta en este caso sería que si el salto sería un salto más alto y sería seis veces más alto digamos por acá seis veces más alto alto un salto 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 un salto